Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. El 5 de agosto de 2021, los asambleístas Salvador Quispe, Isabel Enríquez, Efren Calapucha, Ligia Vega y Rosa Cerda presentan a la Asamblea Nacional su proyecto de ley reformatoria a la LOES. Luego de una lectura crítica de su documento, me permito comentar los siguientes aspectos que a mi criterio destacan en su propuesta. La reforma al artículo 5 busca que la participación de los estudiantes en las elecciones de las autoridades y de los órganos de co-gobierno de las IES debe ser al menos de un 50%. Así busca garantizar la libre organización de la comunidad universitaria respetando su autonomía. En la reforma del artículo 24 dejan claro cómo se distribuirían anualmente los recursos económicos a favor de las IES públicas y de las particulares que reciben recursos de designaciones del Estado. Se distribuirán considerando indicadores referidos de las funciones de docencia, investigación y vinculación con la sociedad, además de las correspondientes a la eficiencia administrativa, financiera, pertinencia, relevancia y compromiso social. En la reforma a los artículos 29 y 35 se busca una distribución adecuada de los fondos públicos provenientes del FOPEDEUPO y se deja claro cómo es asignación de recursos financieros en investigación, ciencia, tecnología e innovación. Las reformas propuestas de los artículos 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 60 y 62 buscan democratizar las elecciones de las autoridades académicas, fomentando la organización gremial y su representación en los órganos de co-gobierno. La reforma al artículo 81 deja en responsabilidad de las IES los procedimientos de ingreso y admisión, el cual está regulado por el sistema de admisión y nivelación para la educación superior. Los cursos de nivelación serán financiados por el Estado. Las reformas de los artículos 167, 168 y 169 se constituyen un fortalecimiento al Consejo de Educación Superior, aumentando sus funciones, garantizando su independencia. En la disposición única del régimen de transición, dejan claro que se elimina la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. De esta propuesta de reforma se percibe que hay un mayor proceso de reflexión sobre el sistema de educación superior pública del país. Como comunidad universitaria, estamos pendientes del informe sobre estas reformas de la LOES que se lleve a primer debate en la Asamblea Nacional. Les habló Pablo Araujo, PhD en Biotecnología y profesor universitario.